Voy a explicaros con este problema los conceptos de desplazamiento, distancia recorrida y posición. La posición tiene que tener un origen. Yo he puesto este árbol como posición cero. Entonces lo marcamos con la posición cero. Luego me dicen que un móvil se encuentra inicialmente en la posición 20. O sea, hemos puesto el coche inicialmente en el 20. 20 es la distancia que hay hasta el origen o el desplazamiento. Dice, vamos siguiendo el enunciado, al cabo de dos segundos se encuentra en la 70. O sea, que se va desplazando, desplazando, desplazando y después de dos segundos está en la posición 70. Marcamos su posición. Vamos marcando la posición y vamos marcando los tiempos. Al empezar el tiempo es cero y la posición es 20. Pasan dos segundos, por lo tanto el nuevo tiempo ahora es en 2. Y la posición, que no nos olvidemos, no lo he dicho, esto es el eje de la X. La posición es X. Y esto es el eje de la X en negativo. Esto es menos X. Bien, nos dice el enunciado, permanece en ella dos segundos. Luego hay otro tiempo, igual a 4, ¿no? Porque si permanece dos segundos, estaba en el segundo 2, permanece dos segundos, que no varía la posición. Ya tenemos tiempo cero, posición 20. Tiempo dos, posición 70. Tiempo cuatro, sigue la posición 70. Luego retrocede hasta la posición menos 20. Luego, entonces, le teníamos en la, hemos dicho, en la 70. Marcamos 70 y retrocede hasta menos 20. O sea que vuelve, pasa por el origen y se queda en el menos 20. ¿Por qué lo pongo al otro lado? Pues porque como es negativo, tiene que estar a la izquierda. Por lo tanto, esto era el tiempo 4. Y como dice que son dos segundos, tarda, pues estamos ya en el tiempo 6. Luego tenemos el punto de antes, tiempo 4, posición 70. Y ahora, tiempo 6, posición menos 20. Nos dice que hay otro desplazamiento en dos segundos y pasa desde donde estaba, que era la menos 20 de la X en el tiempo 6. Pasa en dos segundos, o sea que el tiempo ahora es 8. Y me han dicho que pasa hasta la 60. Pues aquí le marcamos en la 60. Luego hay otro punto más. Tiempo 8, posición 60. Vamos a ver, vamos a ir calculando cada cosa. Primera, la X inicial era 20. La X final era 70. ¿Qué es el desplazamiento? Pues el desplazamiento, lo llamamos así, incremento de X, es siempre, la fórmula es la X final menos la X inicial. X final 70 menos X inicial 20. Luego el desplazamiento ha sido de 50. Positivo, porque va a la derecha, veis la flecha. Y la distancia, vamos a llamarla de distancia que ha recorrido. Bueno, pues en este desplazamiento, ¿cuánto ha sido? Pues 50 metros. Y la velocidad, pues tenemos que saber que la velocidad, la fórmula es la distancia dividido entre el tiempo, ¿no? Distancia dividido tiempo. La distancia 50, el tiempo 2, por lo tanto, ha sido de 25 metros segundo. Bien, hay otra cosa que es que no se desplaza, pero está 2 segundos ahí. Y, por lo tanto, ahí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? X inicial 70. X final 70. Desplazamiento final menos inicial 0. Distancia, pues 0. Y velocidad, distancia recorrida entre el tiempo, sabemos que 0 entre 2 da 0. Claro, está parado, ¿no? Vamos al siguiente movimiento, que era desde el 4, que estaba en 70, hasta el 6, que estaba en menos 20. Pues ya lo hacemos igual. X igual final menos 20 menos inicial 70. Esto es menos 90. ¿Veis cómo los desplazamientos pueden ser positivos o negativos? ¿Eh? Como va hacia la izquierda, negativo. La distancia, pues es el desplazamiento, pero sin el signo. La distancia son 90 metros. Bien, ¿qué más? Pues la velocidad. Pues la velocidad es la distancia recorrida entre el tiempo. Como son 2 segundos, pues aquí ha ido a 45 metros segundo. Siguiente desplazamiento. Va de menos 20 a 60. Hacemos lo mismo. Desplazamiento. X final 60 menos X inicial menos 20. Ya sabéis, menos menos es más. O sea que esto es 60 más 20. Ha habido un desplazamiento de 80 positivo. ¿Veis la punta de la flecha como va hacia la derecha? Y luego tenemos la distancia recorrida, pues es el desplazamiento, pero sin signo. O sea, en este caso, pues 80, que era positivo, pues 80 metros. La velocidad de este tramo, pues la distancia entre el tiempo. Distancia 80 y metro, digo, distancia 80 metros y tiempo, eran 2, porque iba del tiempo 6 al tiempo 8. Luego son 40 metros segundo. Bien, pues ahora vamos a poner la gráfica. La gráfica es, si tenemos aquí el tiempo, y aquí tenemos la posición, decíamos, vamos a ir ahí todos los pasos que hemos hecho. El primero de todos. Recordad el primero de todos. Tiempo 0, posición 2. Tiempo 0, posición 20. Y tiempo 2, posición 70. Vamos a nuestra tabla. Tiempo 0, posición 20. Tiempo 2, posición 70. Tiempo 4, posición, sigue 70. Luego era el otro, desde la anterior, que era desde 60, de la segunda, de la tercera, la segunda, desde 70, hasta menos 20, ¿no? Por lo tanto, tiempo 6, posición menos 20, y tiempo 4, primero, posición 70. Nos vamos y lo apuntamos. tiempo 4, eran 70, pues ahora, tiempo 6, ya se ha ido a menos 20. Y la última de todas, de menos 20 a 60. ¿Eh? Recordad, menos 20 a 60. Tiempo 6, posición menos 20, que ya la hemos apuntado, y ahora, tiempo 8, posición 60. Luego, tiempo 8, posición 60. Y ahora, simplemente, tenemos que llevar, en el eje del tiempo, es la X, y en el eje de la Y, es la posición. ¿Por qué pongo el tiempo solo positivo? Porque el tiempo no puede ser negativo. Pero la posición, como hemos visto, puede ser positiva, o puede ser negativa, ¿no? Cuando estaba detrás del árbol, ¿veis? Era negativa, pero, era positiva cuando estaba a la derecha. Izquierda negativa, la derecha positiva. Pues es muy fácil. 0, del tiempo, 20, de posición. Le ponemos aquí, nuestro primer punto. Luego, era 2, de tiempo, 2, de tiempo, posición 70. Pues posición 70. Y el otro punto estará aquí. Luego era, tiempo 4, posición 70. Pues sigue estando aquí. Esto es la misma distancia. son puntos que luego los unimos. Ahora, 6, menos 20. Luego, al tiempo 6, estaba en menos 20. Esto es menos 20. Y nos vamos al punto, 6 para la X, menos 20. O sea, 6 para el tiempo, menos 20 para la X. Y por fin, en el 8, está en el 60. Luego, en el 8, tiempo 8, está en el 60, que es un poquito menos. Esto es 60. Para 8, 60. Buscamos el punto. y los tenemos. Ahora vamos a unirlos. Empezamos en el 20, y nos íbamos al 70. Ahí estábamos parados, por lo tanto, esto es horizontal. ¿Veis? hasta ahí. Luego, desde el 70, íbamos al menos 20. Luego, entonces, tenemos que atravesar aquí, hasta aquí. ¿No? Y luego del menos 20, que era el último, recordad, menos 20 íbamos al 60. Pues del menos 20 al 60, para el 8, estoy en el 60. Luego, tengo que volver a pasar por el origen, y da el 60. Esta es la gráfica, las velocidades, los desplazamientos, y las posiciones. La distancia, la distancia, de todo el recorrido, distancia total, pues es igual. la primera distancia que recorría, que eran, de 20 a 70, eran 50, más, de 70 a 70, estaba parado, no recorría nada, luego de 70 a menos 20, hacía 90 metros, y después la última, y después la última, de menos 20 a 60, pues hacía 80. ¿No? Y el tiempo total, pues sean 8, todo tarda 8 segundos en hacer eso. Pues esto es la velocidad total. Toda la distancia, entre todo el tiempo. Si hacemos la cuenta, ¿qué nos sale? 27,5. 27,5 metros segundos en la velocidad total. pero hay que mirar, generada total. Y ya está.